Con la exposición de Cuatro Cienfuegueras inició la jornada en este emblemático sitio de la ciudad. Desde las artes plásticas hasta las manualidades se rindió homenaje a las mujeres, no solo a las del territorio, sino a todas las cubanas. Hoy vamos a inaugurar tres muestras. Tenemos una muestra que se va a hacer en la sala de la música, que es todas las condecoraciones y los premios obtenidos de la tía Rosa. Eso lo vamos a tener el mes, que todo esto va a ser el mes y cada vez que venga un público siempre va a tener el gusto de ver muchos reconocimientos, muchas cosas de la tía Rosa, los discos. Y tenemos en la sala de plástica visual, tenemos a Lissé, que es una artista muy reconocida aquí en Cienfueguera, que ha obtenido muchos premios. Bueno, todos la conocen. Y tenemos en la sala de artesanía, tenemos a Berqui, con una muestra de artesanía muy reconocida también, porque ella también hace muestras aquí en Cienfueguera, en el parque, en diferentes efemérides que dicen Cienfueguera. El espacio funciona también para la promoción de quienes desde la comunidad se acercan al trabajo con los más jóvenes. Tal es el caso de Belquis, que llega al Palacio Ferrer con sus tejidos. Trabajo en la escuela guerrillero. Comienzo siempre con niñas a partir del cuarto grado para que sepan dar puntadas, aprender a hacer puntadas, y principalmente a mano. Hay veces que tengo niños también, y varones también para que sepan poner sus botones y se preparen para la vida también. Estoy cooperando y por primera vez expongo algunas de mis manualidades aquí en el Palacio Ferrer. ¿Cuáles son los objetos que componen esta exposición? Bueno, trabajo de manualidades con puntadas a mano y tejidos a crochet. Con la participación de la tía Rosa culminó un encuentro que entre música e historias celebró el aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas. Aliana Armas Enríquez, Notizur.